Apreciados amigos y hermanos, en este encuentro en torno al mes de la Biblia queremos reflexionar sobre la persona de Jesús. La persona de Jesús tal como ella aparece en los evangelios llamados sin ópticos. Existen tres evangelios que comparten el mismo modo de presentar la persona de Jesús. Se trata del evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas. Estos tres evangelios tienen esquemas muy parecidos y se interesan por recoger la tradición sobre la persona de Jesús. Recoger todo lo que Jesús hizo y dijo. Han pasado ya unos cuantos años del ministerio del Señor, han ido desapareciendo los testigos presenciales y surge la necesidad de recordar bien lo que Jesús hizo y dijo. Tener en la memoria que la persona de Jesús es lo fundamental en la experiencia cristiana. Es decir, lo que los mueve a recoger la tradición es la certeza de que el cristianismo no es una doctrina. El cristianismo no es un conjunto de contenidos. El cristianismo no es una doctrina que hay que creer ni una práctica moral que se desprenda de ella. El cristianismo es, ante todo, una adhesión a la persona de Jesús. Una adhesión a Jesús individualmente, personalmente. Por lo tanto, el verdadero discípulo no es el que sabe cosas sobre Jesús, sino que el verdadero discípulo es aquel que, acercándose a Jesús, lo sigue. Se hace discípulo. El discipulado es lo fundamental de los evangelios sinópticos y es lo fundamental de la experiencia de Jesús. Conocer la persona y conociendo la persona, ir caminando con él hasta el final de su vida. Es decir, hacerse discípulos de Jesús. Ser discípulos de Jesús es la tarea fundamental de los evangelistas. Invitarnos a eso. Cuando nos quieren presentar a Jesús, ¿qué hacen los evangelios? En primer lugar, nos presentan a Jesús anunciando una buena noticia. Jesús es el portador de un evangelio. La buena noticia consiste en que Dios está mostrando su favor a la humanidad. Que Dios es un Dios benevolente, es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso. Es un Dios que está pasando por alto las fallas de la humanidad porque quiere hacernos a todos sus hijos. Sus hijos amados, sus hijos perdonados, sus hijos redimidos. Sus hijos hechos grandes por la experiencia de acompañar a Jesús a lo largo de su vida. Ese evangelio es el evangelio llamado del reino de Dios. Es decir, que Dios puede ser verdaderamente rey de este mundo. De este mundo en su globalidad y primariamente del mundo individual que es cada uno de nosotros. Que podamos seguir a Jesús haciéndolo rey y señor de nuestra vida. Es el amor y la misericordia de Dios lo que prima en el mensaje de Jesús. Hay parábolas profundamente evangélicas, como la parábola del hijo pródigo, así llamaba. Un hijo que se ha portado mal, que se ha ido de la casa y que quiere volver porque le está yendo muy mal. Ha fracasado en sus planes, por decirlo así. Y el padre no le pone ninguna condición, sino que corre a recibirlo. Dichoso que este hijo que estaba perdido, ha vuelto. Que este hijo que estaba como muerto, ha retornado a la vida. Y hace fiesta por él. Entonces el primer mensaje de Jesús no es decir, cuidado, cambien, póngase la buena con Dios, porque habrá un castigo. No tiene nada que ver con eso. El primer mensaje de Jesús es decir, el Señor viene a buscarte. El Señor está con los brazos abiertos esperándote. El Señor es un Dios de misericordia. Es un Dios de compasión. Es un Dios de bondad. Es un Dios padre. Es un Dios apá, como dicen los niños pequeños a su padre. Esa es la bondad de Dios. Y ese es el contenido esencial del mensaje de Jesús. Y lo segundo es que Jesús actúa. Y actúa de una manera muy particular. Actúa predicando, ciertamente. Pero sobre todo actúa sanando. Jesús se da cuenta que en la humanidad hay mucho sufrimiento. Hay sufrimiento físico y hay sanaciones espirituales. Es el sufrimiento físico que Jesús sana a los que no pueden comunicarse. Los que son sordos, ciegos, mudos. Es decir, los que no pueden expresar lo que están viviendo. No pueden recibir lo que otros están viviendo. La primera cosa de Jesús es volver a romper el aislamiento. Romper el aislamiento y permitir la comunicación. Cuando nos quedamos solos y aislados, como en este tiempo de pandemia, lo pasamos muy mal. En cambio, cuando podemos comunicarnos, comunicarnos con bondura, con emoción personal, cuando podemos comunicarnos con sentimientos profundos, las personas crecemos. Cuando podemos ver la realidad, escuchar el clamor de los hermanos, decir nuestra breve palabra. Jesús sana ciegos, sordos y mudos. Jesús también sana a los leprosos. Esa gente que tiene algo, que hace que los demás los marginen. Es bien conocido que en tiempo de Jesús los leprosos debieron vivir fuera de los pueblos, fuera de las ciudades. Aislados, solitarios, tocando una campanita para que nadie se acercara a ellos. Porque son apestosos, por decirlo de alguna manera, leprosos. ¿Cuánta gente realmente la consideramos así? La marginamos. Y Jesús los sale y los reintegra a la vida. Jesús les devuelve la plenitud de la vida. Jesús también sana paralíticos. A veces la experiencia humana nos paraliza. Las malas experiencias nos ponen rígidos, tiesos, dudos, implacables. A veces incluso la misma experiencia religiosa nos deja paralizados. Paralizados completos, con una mano paralizada, o encorvados como una mujer que aparece en el Evangelio. Jesús nos devuelve la libertad, la posibilidad de actuar, de movernos, de mover las manos, de caminar, de estirarnos, de estar rectos. Nos quita el abatimiento y la rigidez que de repente nos va metiendo en la realidad. Jesús nos va sanando de toda forma de marginación, de toda forma de parálisis, de toda forma de aislamiento. Y esa es la bondad de Jesús. Pero sobre todo nos salva de una cosa que es difícil de explicar hoy día, porque la Biblia dice con mucha claridad, nos salva de la posesión del demonio. El demonio es el asesino, el gran asesino de la humanidad. El demonio es aquel que nos enseguiese, que nos impide ver qué caminos malos estamos siguiendo. El demonio es engañador, es mentiroso. ¿Han visto ustedes cosas más dañinas que el alcohol o la droga tomados en exceso? ¿Cuándo ha visto un alcohólico que diga, sí, yo soy un alcohólico y no puedo volver atrás? Lo vemos tanto en estos días de septiembre. Y no puedo volver atrás. ¿Por qué no puedo volver atrás? Porque no se da cuenta. No se da cuenta. Como el drogadicto necesita la droga, se destruye el cuerpo, destruye su familia, se destruye todo el entorno de él, porque es incapaz de darse cuenta de lo que está pasando, e incapaz de superar la limitación que está puesta. Jesús no libera del demonio, sino es libre de esa ceguera que nos permite actuar de una manera tal que nos vamos autodestruyendo, que nos vamos aniquilando a nosotros mismos. Jesús no libera de esas tendencias autodestructivas que están en nosotros o en la sociedad. Y eso la Biblia lo llama posesión del demonio. Y Jesús no libera de eso. El demonio intenta matar a las personas, dicen los textos bíblicos. Los hace caer al suelo, los hace ponerse rígidos, tiritando, echando espuma por la boca, los lanza sobre el fuego, los tira el agua, porque quieren matarlos. Hay cosas que de repente quieren matarnos. Hay cosas a través de las cuales queremos matarnos nosotros mismos de repente, destruimos. Jesús no libera de esa posesión demoníaca. Finalmente, Jesús actuando así, proclamando el Evangelio, y liberándonos de toda forma de esclavitud, de toda forma de límite de incomunicación, el Señor nos invita a seguirlo. Nos invita a ser sus discípulos, a caminar con Él. A caminar con Él desde su tierra, donde se crió, donde creció la Galilea, hasta Jerusalén, hasta Jerusalén. Caminar con Él, haciéndonos semejantes a Él, siguiendo sus huellas, caminando por sus caminos, siguiendo la pista que Él va siguiendo. El Señor nos invita a que seamos capaces de vivir como Él vivió. Es decir, vivir para Dios, vivir para los demás. Ojalá que en esta vez de la Biblia, la lectura de los textos sinópticos nos entusiasme con Jesús, nos recuerde que Jesús es el único sentido de nuestra vida, que tenemos que escuchar su palabra y verso actual, y decir, cómo yo me pongo a caminar por el camino de la vida, tal como el Señor lo hizo. Que la fuerza del Espíritu nos ayude en este caminar.